El Teatro Sauto Monumento Nacional de Matanzas acogió la decimoctava graduación del Instituto Preuniversitario Urbano Enrique Jardávalos, ubicado en la cabecera municipal. Jóvenes de duodécimo grado junto a profesores, familiares e invitados participaron de la actividad que celebra varios cursos de estudio interrumpidos por la pandemia de la COVID-19, el aislamiento y el regreso a las aulas. Los proyectos culturales comunitarios Por Amor a Mi Raíz y el conjunto de danza española, Bulerías, amenizaron esta cita con varios números culturales. Durante la graduación, reconocieron a los estudiantes que optaron por carreras pedagógicas, a quienes continúan el estudio en carreras universitarias, así como a los más destacados en actividades deportivas y culturales y quienes obtuvieron mejores índices académicos. Como alumna más integral de la graduación, reconocieron a la joven Isabela Campos Martínez por su activo desempeño. Palabras y reconocimientos a los profesores por los años de entrega al alumnado, así como el juramento de los jóvenes graduados, cerraron el acto. Desde Matanzas, para el canal Cubano de Noticias, Annelise Graupofil.